Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tu piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supieras cual es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tu sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Y te dirá más de mil cosas pero mami no lo creas Que me vieron con fulano y la verdad es que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas pero Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor pero esa es la vida que llevo Dímela ahora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no va a gustar Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tu sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Vamos a hablar claro porque la verdad es que te quiero Pero si sigues con lo mismo prefiero estar soltero Si chula, y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna Yo no fui, fué de té, pégale, pégale que ya fue No creas nada en lo que digan y apaga la TV Yo no fui, entiéndelo, aquí está la aclaración Así que olvides que de todo y que empiece el vacilón Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supiera cual es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, yo no fui Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, yo no fui Esto es para que la gente sepa que lo nuestro va en serio Pa' el chico, el remix y el pantera De Perú y Chile pa' el mundo, papá Esta producer, Millenial Record Cesarín te lo dije, espectacular Ha 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 Gracias.